Momento de lo viral, momento de esta caricia para los amantes de las redes y del deporte. Porque arrancamos con esto, mirá, la española García Caro se confió, marcha, campeonato europeo. Mirá, si retrocedemos un poquito vamos a apreciar el momento en donde uno puede utilizar la frase no digas buen día antes de que amanezca. Ahí ya festejaba, festejaba, festejaba. No la vio venir. La pasada. Y mirá y la ve a la ucraniana, esto es el campeonato de marcha de este movimiento que es tan peculiar, tan llamativo, pero a la vez tan difícil y ahí se dio cuenta que había perdido. La ucraniana tampoco se dio cuenta que ganó me parece, ¿no? Por la cara o es... Sí, me parece que no le ponen demasiada emoción en esa zona de Europa. Lo cierto es que la amiga gallega había frenado para que le den esa bandera o había mermado su marcha, se confió demasiado y ahí es en el momento en donde se da cuenta que es una tragedia que acaba de perder el campeonato europeo por canchera, por festejar antes. La canchera, ahí está. Bueno, ahí está. Eso es por gritar dale campeón cuando no corresponde. Termina tercera en este caso. Este es como juegos artificiales en los estadios cuando va ganando y quedan 20 minutos y decir, Mirá, muchachos, paguemos. Escuchame, es como cuando te dicen, la empiezan a pisar y a querer tirar caño. O va uno a cero nada más. Uno a cero. Bueno, le pasó a Boca contra Fortaleza. Boca quiso ir ya relajado, todo risa, todo broma, todo canchero. Hay un montón de casos. Hay un montón de casos. En este caso termina de esa manera. Pero nos vamos a lo lindo, a lo agradable. Acá no se rompió ningún caño. Aquí en la lluvia, esto es fútbol uruguayo, esto es la Copa Uruguay, segunda, la división al B. Y mirá cómo juegan, no hay partido suspendido, esto se terminó. No se puede jugar así. Terminó cero a cero, porque cualquier árbitro que te dice que la pelota tiene que, aunque sea, votar. Claro, para que se pueda jugar. Ahora, yo te digo, Flor, vos decís no se puede jugar así, es hermoso. Es lo más lindo del mundo. Bueno, todo el mundo dice eso. Es una cosa maravillosa. Mirá lo que... Lo que no está bueno es llegar a la casa después, ¿no? Bueno, es que yo estaba pensando, me ganaste en el pensamiento, Cris. Yo digo, las mujeres, novias de esos jugadores, madres, no sé, lo que fuere, cuando llegaron los pibes con la ropa así, onda, pongan exactamente. ¿Viste? Cuando decís, yo no te lavo eso ni loca. No, no, porque ya sabemos. Lávate lo vos. No, aparte va a remojo, va a remojo. Es un equipo que tiene utilero. Que uno imagina que tiene otro juego de camisetas. Es muy parecida a la de los perales. Sí. A golpe de vista. ¿Vos sabés que muchos me dijeron, ¿eso es cerca del Puente del Gran? Le dije, no. No. Eso es Uruguay. Esto es muy lejos. No subió tanto por ahora, ¿no? Claro. Pero vamos en ese orden. ¿En qué momento nos inundamos así? Claro, en qué momento nos inundamos así. Lo cierto es que acá no se suspendió y se terminó. Y se jugaron los 90 minutos porque ustedes dicen, esto son imágenes del segundo tiempo. Esto es ya cuando el partido está terminando y dicen, bueno, ya está, lo terminemos. No, no. Así empezó el partido. Esto recién arrancaba y en Uruguay el fútbol no se suspende por nada. Pero mirá, la pelota no saben a dónde patear, ¿entendés? O sea, la frase de Diego Maradona, ¿no? La pelota no se mancha. Bueno. Ahí está. Pero la ropa sí. La ropa sí. Mirá, ahí está. En este caso. Espectacular. Todos con barro, todos con alegría, con mucho fútbol y también con virales. Esa que en la...